El gobierno español ha defendido los presupuestos generales del Estado para este año como los adecuados a una recesión económica y los que necesita España en una situación de crisis excepcional para recuperar la confianza interna y externa. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de presentar las cuentas de este ejercicio ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que hoy ha debatido las 10 enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos políticos antes de la votación mañana. Toda la sociedad española es consciente de que estamos en una situación de crisis, crisis excepcional, crisis que por tanto exige respuestas de crisis y estos presupuestos son una respuesta a la crisis excepcional que está atravesando España. Montoro ha defendido el incremento temporal del IRPF ya que al actuar sobre un sector las familias que están en situación financiera positiva perjudica menos al crecimiento de la economía que otras subidas impositivas. En la Cámara Baja, el ministro ha explicado que son una respuesta que abre la puerta para resolver los problemas que acucian a los españoles. Montoro pretenden ser un instrumento eficaz de lucha contra la crisis económica, señorías. Lo hacemos en un tiempo extraordinario. No son en medio de abril los tiempos en los que tiene lugar un debate de totalidad de los presupuestos generales del Estado. Lo hacemos como resultado de unas elecciones generales y lo hace un nuevo gobierno. Un gobierno que siente el respaldo mayoritario de la sociedad. Un gobierno que sabe lo que tiene que hacer para resolver los problemas de la crisis que estamos atravesando, señorías. El titular de Hacienda ha recalcado que frente a tantas afirmaciones que se hacen, con tanta falta de precisión, hoy tienen un saldo positivo equivalente a cinco puntos del PIB, es decir, su posición financiera no recaba nuevos recursos frente al resto del mundo. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha asegurado que los presupuestos para 2012 son ineficientes y ahogan el crecimiento económico, al tiempo que ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hecho una defensa decepcionante de las cuentas para este ejercicio. Ha sido el ministro Montoro el que ha hecho una defensa de las cuentas públicas claramente decepcionante. Tengo que decirles que la mayor parte de la intervención ha estado mirando para atrás, ha estado explicando cómo la responsabilidad de unos malos, malísimos presupuestos la tenía el gobierno anterior. Rodríguez ha asegurado que son unos presupuestos no creíbles, ni por el lado del gasto ni de los ingresos, al tiempo que ha criticado que el ministro se haya referido constantemente al anterior gobierno socialista. Y tras una jornada negra en la bolsa española y en la europea, que también ha caído con fuerza en torno a un 3%, al igual que la española que marcó superregistro desde que comenzó la crisis, alcanzando niveles inéditos desde el año 2003. Por tercera vez en los últimos 10 meses vuelve la presión sobre la deuda española. En este contexto el Tesoro Español salía hoy a los mercados para colocar 1.932 millones de euros. El incumplimiento del déficit y la recesión en la que ha regresado España ha generado más desconfianza de los inversores hacia nuestro país y hacia los países de la zona del euro, especialmente a Holanda. En medio de una semana de infarto en las bolsas, el Tesoro coloca 1.900 millones de euros en letras a 3 y 6 meses, cumpliendo así su objetivo máximo, pero pagando casi el doble en intereses respecto a la anterior colocación. El Tesoro había rebajado sus objetivos después de la sobremisión que había llevado a cabo durante el primer trimestre y que le había aportado, según reconocen fuentes del Ministerio de Economía, la suficiente liquidez. Así, sus previsiones eran colocar un mínimo de 1.000 millones y un máximo de 2.000. La demanda de las entidades ha alcanzado los 9.438 millones de euros, con lo que el ratio de cobertura o proporción entre la demanda y el importe adjudicado ha sido muy elevado, casi cinco veces más. En este contexto, las bolsas rebotan tímidamente. El IBEX se aleja de los mínimos de 2003, que rozaba en la jornada de ayer, y el interés del bono español llega a bajar del 6%. También los inversores dan una mínima tregua al resto de bolsas europeas, que evitan los números rojos después del batacazo generalizado, provocado por las incertidumbres políticas en torno a Francia y Holanda. Y la salida del euro de Grecia tendría graves consecuencias para Europa, según el Fondo Monetario Internacional. El análisis del organismo pone de manifiesto que representaría un duro cambio en la vida diaria del país. Según el estudio, sería una forma de recordar los peligros que acechan a Europa si tras las elecciones generales del 6 de mayo en Grecia, no hay un gobierno dispuesto a continuar el programa de recortes y reformas acordado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En este contexto económico, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha estimado que la Unión Europea, al ratificar que España cerró 2011 con un déficit del 8,5%, supone el engaño del gobierno socialista. Además, ha recordado que el actual gobierno de Rajoy ha recibido la peor herencia de la democracia. La presidenta de Castilla-La Mancha ha denunciado además la tremenda irresponsabilidad de los socialistas. La Unión Europea ha confirmado el engaño del Partido Socialista del gobierno anterior del Partido Socialista al actual gobierno en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit y ha confirmado, como hemos sabido hoy, que las cuentas que el actual gobierno de España mandó a Bruselas eran cuentas reales y cuentas ciertas en contra de lo que venía defendiendo el anterior gobierno del Partido Socialista. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, exigió al gobierno que recorte menos, ya que a su juicio las medidas llevadas a cabo por el gobierno central están empobreciendo vertiginosamente a la sociedad y ha advertido que el Partido Popular debería frenar esta forma de hacer las cosas. Por resumir, lo que ha sucedido en estos últimos consejos, a una familia media española se le han subido los impuestos, se le han bajado los salarios y las pensiones, se le han quitado los derechos laborales, se han subido las tasas que pagan por los estudios universitarios de sus hijos y se han reducido las becas y se les obliga a pagar doblemente por la atención sanitaria. Y todo eso, en palabras del presidente del gobierno, no es sino un pequeño esfuerzo de unos pequeños, unos cuantos euros. El pago de un 10% de los fármacos por parte de los pensionistas si el incremento del 40, 50 o 60% para los activos deberá comenzar a aplicarse por parte de las comunidades autónomas antes del 30 de junio de este año. Así lo recoge el de al decreto publicado hoy en el BOE. El decreto también modifica la ley de extranjería y establece que los extranjeros en situación irregular en España solo podrán seguir recibiendo asistencia sanitaria gratuita hasta el 31 de agosto de 2012. A partir de esa fecha, solo la tendrán en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica y de asistencia al embarazo, parto o posparto. El gobierno de Mariano Rajoy insiste en que esta reforma evitará el turismo sanitario y ayudará a que España vuelva a la senda del empleo y la recuperación económica. Y más cosas porque el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió en más de 26.400 en febrero de este año. Con una caída del 47% respecto al mismo mes de 2011. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que confirman 22 meses de caídas consecutivas. El descenso de febrero fue más acusado que el del mes anterior. La firma de hipotecas ahonda su caída al 47% en febrero hasta las 26.415. En cadena así 22 meses consecutivos a la baja en tasas interanuales según el INE. Esta caída es la mayor registrada desde 2004, primer año de la comparativa. El total del capital prestado ascendió a 2.770 millones de euros, lo que respecto a febrero de 2011 supone un descenso del 54,8% y frente a enero un 11,4%. Los bancos concentraron el 66% de los préstamos mientras que las cajas de ahorro concedieron el 16,7% y el resto de entidades financieras el 17,3%. El tipo de interés medio aplicado fue del 4,35%, superior en un 17,3% al de febrero de 2011 y en un 1,6% inferior al del pasado mes de enero. El 94,2% de las hipotecas constituidas se firmó un tipo de interés variable con el Euribor como principal referente, en tanto que el 5,8% optó por un tipo fijo. Por comunidades autónomas, el número de fincas con hipotecas constituidas por cada 100.000 habitantes registró tasas interanuales negativas en todas, lideradas por La Rioja con un 70,8%. La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Salaya, ha ordenado prisión sin fianza para el que fuera consejero de empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, a quien se le imputa hasta seis delitos continuados, entre ellos malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación. Tal y como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular y el Sindicato Manos Limpias, la magistrada, tras intensas deliberaciones, ha ordenado al final y a la primera hora de esta mañana prisión comunicada y sin fianza para el ex consejero de la Junta. Antonio Fernández entraba en el furgón policial camino del centro penitenciario de Morón poco antes de las ocho de la mañana. El ex consejero de empleo de la Junta de Andalucía es el tercer imputado que ingresa en prisión sin fianza por la trama de los seres fraudulentos. Así lo decretaba la juez Mercedes Salaya de Sevilla a esta madrugada, al entender que existía riesgo de fuga y de posible obstrucción de las fuentes de prueba. Su abogado manifestaba así su total desacuerdo con el auto. Hoy es un día triste para el Estado de Derecho. Desde el máximo de los respetos, pero en el ejercicio legítimo del derecho de crítica de las resoluciones judiciales, quiero manifestar mi más profundo desacuerdo con la medida cautelar de privación de libertad, de prisión sin fianza, para don Antonio Fernández García desde mi criterio sobre la base de meros indicios. El interrogatorio se ha prolongado durante cuatro días, en los que el ex consejero ha alcanzado las 36 horas de declaración y se ha enfrentado a unas 200 preguntas. Fernández fue consejero de empleo entre 2004 y 2010 en las presidencias de Manuel Chávez y José Antonio Griñán y vice consejero desde 1995. Está acusado de gastar en 10 años casi 700 millones de euros sin control y en beneficio de ciertas personas. Y una de las partes implicadas en este caso de los seres de la Junta asegura que el lugar de ingreso en prisión hubiera sido suficiente con una fianza y con comparecencias periódicas en los juzgados. Así lo ha defendido hoy la portavoz del gobierno en funciones, Mar Moreno, quien ha ensalzado el trabajo realizado por Antonio Fernández cuando ejercía como consejero de empleo. El ingreso en prisión del ex consejero de empleo de la Junta Antonio Fernández ha pillado por sorpresa a la Junta de Andalucía. Personada en el caso como parte acusadora se ha puesto a la decisión de la juez Mercedes Alaya y según su portavoz Mar Moreno no era necesaria su entrada en la cárcel. Nos causa pesadumbre en general que este caso se produjera en su día y en particular nos causa pesadumbre que Antonio Fernández haya ingresado en prisión pues como le decimos no lo consideramos necesario. Dicho lo cual la Junta de Andalucía va a seguir trabajando y colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento del caso. Moreno también ha recordado que Antonio Fernández sigue manteniendo su presunción de inocencia y ha defendido el trabajo intenso y positivo de este para la resolución de importantes conflictos laborales. Ha dicho la portavoz del gobierno en funciones asegura que su equipo no teme más ingresos en prisión y que su equipo afronta con valentía este caso para investigar, denunciar y llegar hasta el fondo del asunto. Todo el mundo sabe que el caso del fraude de los Herés es un caso del pasado que en modo alguno afecta a este gobierno saliente de la Junta de Andalucía y mucho menos al futuro gobierno. Y en este sentido rechaza que se tengan que exigir responsabilidades políticas a Manuel Chávez o José Antonio Uriñán por haber tenido a Fernández como consejero cuando fueron presidentes. El ministro de Industria José Manuel Soria ha dicho hoy que era y es voluntad firme del gobierno mantener la mejor relación bilateral y política también económica con Argentina aunque eso no le impedirá defender los intereses de Repsol y de España y pedir una justa compensación por el daño causado. Gobierno y oposición unidos en el Congreso en la defensa de Repsol. El Ejecutivo quiere mantener la mejor relación bilateral política y económica con Argentina pero eso no le impedirá defender los intereses de la petrolera y de España. Una defensa de la legalidad internacional que cuenta con el respaldo de todos los grupos de la Cámara. Así se expresaba el ministro de Industria. El gobierno español acudirá señorías a todos los foros internacionales económicos y políticos que sea necesario para lograr la justa compensación por el daño infligido a una empresa estratégica para España como es Repsol la mayor inversión industrial que nunca una empresa española haya realizado fuera de nuestras fronteras. En esa batalla cuentan también con el apoyo de Bruselas. De hecho el comisario de Comercio advirtió hoy a Argentina de que sufrirá durante mucho tiempo las consecuencias de la expropiación discriminatoria del 51% de YPF. Aseguró además que la Unión Europea hará todo lo que esté en su poder para ayudar a España a que Repsol reciba una compensación plena. España ha planteado a sus socios de la Unión Europea una serie de medidas de presión sobre Argentina incluida la opción de excluirla de las negociaciones comerciales con Mercosur. El ministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha confiado en que esta estrategia haga que Buenos Aires acceda a buscar una solución negociada. Presionar a Argentina para que acceda a negociar. Esa es la estrategia que España plantea a sus socios de la Unión Europea en Bruselas sobre el caso de la petrolera YPF. El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo expuso a los 27 una serie de medidas de presión a Argentina incluida la opción de excluirla de las negociaciones comerciales con Mercosur. Margallo confió en que esas acciones hagan que Buenos Aires acceda a buscar una solución negociada del caso YPF y evite un hipotético choque de trenes que tendría a su juicio consecuencias para todas las partes. El gobierno español ha intentado dialogar y negociar hasta la extenuación seguimos diciendo que lo mejor que puede ocurrir es que lleguemos a una solución negociada a través del diálogo y hemos pedido a algunos de nuestros socios europeos y latinoamericanos que sirvan de puente en este tema para evitar un contencioso un choque de trenes que es malo insisto para España para Europa para Argentina. La UE analizará todas las vías de presión propuestas por España que trabaja centrada en lograr su objetivo que la petrolera española Repsol obtenga una compensación adecuada por la nacionalización de su participación mayoritaria en YPF. Y mientras se lucha por las negociaciones en positivo la agencia de calificación Standard & Poor's ha puesto en perspectiva negativa su nota sobre la solvencia de Argentina ante las restricciones al comercio internacional y los pasos recientes para nacionalizar la compañía YPF. La nota argentina B ya estaba dentro de la zona que se considera buena basura. Según Standard & Poor's las medidas adoptadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde que ganó las elecciones presidenciales el pasado mes de octubre elevarán el riesgo de deterioro en el entorno macroeconómico del país y pondrá también presión en su liquidez externa así como debilitará sus perspectivas de crecimiento a medio plazo. Un hombre de 85 años ha matado presuntamente este martes a su mujer de 74 en una vivienda ubicada en el primer piso del número 11 de la calle Luis Vives en el distrito de Chamartín. Según testigos se escucharon gritos a primera hora de la mañana en la vivienda de arriba donde se ha encontrado finalmente el cadáver de la mujer con un corte de arma blanca y a su marido que estaba en la bañera con varios cortes en la mano en el antebrazo tras haber intentado suicidarse. Un octogenario mata presuntamente a su mujer de 74 años en Madrid. En esta casa del barrio de Prosperidad sucedieron los hechos. La policía encontró al esposo de la mujer de 85 años en la bañera con cortes en los brazos tras intentar suicidarse. Así lo narraba el samur que atendió a la pareja. Pues estaba en el dormitorio y él estaba en el cuarto de baño en la bañera ella estaba muerta cuando llegamos presentaba heridas por arma blanca en el cuello profundas y bueno pues posiblemente él haya fallecido por una hemorragia masiva. Esta mujer no puede ocultar su indignación la policía vino de madrugada alertada por los vecinos pero no llegó a entrar en la vivienda hasta pasadas las 8 de la mañana. De las 4 o 4 y media yo creo ya no lo sé la policía yo no lo sé porque yo no estaba pero la policía vino dos veces y llamaron a la puerta no les abrieron y yo no lo sé ya eso llegamos tarde La víctima era conocida en el barrio porque regentó una tintorería durante más de 20 años hace apenas un mes traspasaron el local a este peluquero que no da crédito a lo sucedido Pero a mí no me lo a mí no me lo puede creer ¿vale? Que si te ha sorprendido ¿no? Sí, sí, sí pero los dos son muy buena gente De confirmarse la muerte de hoy como violencia machista se trataría del segundo caso en Madrid en lo que va de 2012 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.